y y y ya saben que la descripción del video tendrán la ip del servidor igual que también al final del video les hago un pequeño tutorial a toda la gente que no sabe cómo crear servidores de micropodición ya saben pues al final del video yo les enseño bueno chicos el día de hoy les vengo trayendo el servidor el servidor de comic p y básicamente este servidor chicos vamos a encontrar un montón de modalidades que la verdad están bastante geniales vamos a encontrar la modalidad de aventura vamos a encontrar también la modalidad de home la modalidad la modalidad de economía la modalidad de faction la modalidad de minigames y pues también tendremos lo que hicieron diferentes minijuegos como prisión pvp y roleplay que la verdad es tan genial chicos y pues como les digo para los que no sepan en qué consiste este servidor pues básicamente es un servidor pues se puede decir que para jugar diferentes modales entre una de ellas como les habia comentado hay minijuegos hay locational modalidad de faction que para los que no sepan qué es faction pues básicamente es como un survival pero en servidores que básicamente pues puedes conseguir trabajo puedes conseguir diferentes tipos de puntos con los cuales pues puedes comprar armaduras comprar diferentes cosas y ya te vas al pvp y puedes al matar a los demás les puedes quitar sus cosas y todo eso la verdad que está bastante genial chicos y bueno por acá tenemos lo que diciendo las diferentes cosas que hay en el servidor como pueden ver la verdad está bastante genial el servidor se llama kingdom craft y la verdad tiene un montón de locaciones de capacidad ya que pues le caben bastantes cosas como pueden ver aquí te puedes lo que diciendo ir a otra parte de lo que diciendo el de lo que diciendo el mapa como pueden ver hay diferentes tipos de cosas chicos y bueno por acá tenemos los diferentes tipos de cosas prom como pueden ver hay diferentes pues se puede decir que lugares donde puedes teletransportarte como pueden ver aquí hay un montón de cositas chicos y bueno para grabar un servidor de microsoft pocket edition es súper sencillo chicos es súper súper fácil lo que tienen que hacer solamente es irse a la página principal de microsoft puedes ir darle aquí en jugar darle aquí a nuevo a un lado de avanzado tenemos una cruzita y una flechita ahí le van a dar chicos y en este caso pues solamente lo que tenemos que hacer es agregar la ip y el nombre en este caso la ip es play.comic.net así como lo escuchan y pues nada solamente ponen eso y el nombre pues ya saben que es el nombre que ustedes saben le ponen y pues nada chicos le dan en listo y bueno y bueno chicos el puerto lo dejan así como está no le muevan y pues simplemente le dan en añadir servidor y bueno chicos espero que les haya gustado este servidor como les digo osea la verdad es todo este genial incluso la ip la tendrán en la descripción para que lo agreguen chicos la verdad es un servidor bastante bueno y la verdad me ha encantado así que bueno chicos yo me despido cuídense mucho adiós Música Música